Hola, bienvenidos a Epicentro. Mi nombre es Camila Castañeda y hoy estamos hablando sobre lácteos. ¿Sabías que el 41% de los representantes del hogar asegura que al menos un miembro de su familia padece de intolerancia a la lactosa? Gloria nos cuenta por qué. La leche es un alimento tan maravilloso que es rico en calcio, que es rico en fósforo, que es rico en proteína, que es rico en grasa y que es rico en una cosa maravillosa que se llama la lactosa, que es el azúcar de la leche. Mira, en los últimos trabajos de investigación que se han realizado, han encontrado que uno de los problemas que aqueja a la población, especialmente a los jóvenes y al adulto mayor, es el problema de la biota intestinal o la biota gástrica. Y es que esa biota, que son microorganismos, se van muriendo. ¿Y se van muriendo por qué? Porque no los alimentan. Lo que le pasa a cualquier ser vivo, cualquier ser vivonita de energía, de alimento. Cuando tú no lo alimentas, lo mismo que te pasa a ti, si tú dejas de comer, pues obviamente vas a morir. Si tú a tu mascota dejas de darle alimento, pues vas a morir. Los microorganismos que hacen parte de nuestro sistema gastrointestinal se tienen que alimentar de algo. Y ellos no se alimentan ni de papas, ni se alimentan de yuca, ni se alimentan de harina, ni se alimentan de arroz, ni se alimentan de carne. Lo que consumimos en nuestra dieta diaria. Ellos se alimentan de una sola molécula que se llama azúcar y no es precisamente la sacarosa. Es la lactosa. La lactosa es una de las azúcares que los microorganismos prefieren, porque ellos necesitan de una fuente de energía para crecer de manera exponencial. Cuando tú esa biota que tienes en tu sistema gastrointestinal no la alimentas, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces hemos encontrado que la población de la biota en los jóvenes que se han convertido lactointolerantes por X o Y razones, o porque se quieren volver, o porque les dictaminan que son lactointolerantes, o porque hay detractores de la leche, o por X o Y razón, van perdiendo esa capacidad gástrica. Entonces, eso hace de que la población que hace que tu organismo funcione de manera articulada, deje de funcionar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Todas las patologías del sistema gastrointestinal. Reflujo, gastritis, úlceras gástricas, constipación, colon irritable, enfermedad de Crohn. Todas estas patologías que se suceden, la razón es porque tu biota, que fue heredada de tu madre, desapareció. Entonces, tenemos muchos detractores de eso y cada día vemos de que los enemigos de la leche crecen y dejan de consumir lactosa, porque es un azúcar de la leche, pero nosotros los seres humanos, como somos mamíferos, producimos una enzima que se llama lactasa, que es doblar la lactosa. Los bebés necesitan esta enzima para poder tener una buena digestión de la leche. ¿Sabías por qué los bebés menores de seis meses no pueden tomar leche de vaca? Todas las leches tienen diferentes tamaños de la proteína. Por ejemplo, voy a hablarte de varios mamíferos, voy a hablarte del ser humano, de la madre, voy a hablarte de la cabra, de la oveja, de la vaca, de la búfala y de la burra, de la yegua. Todos ellos producen leche después de que paren, ¿cierto? Resulta de que las proteínas, que básicamente es uno de los compuestos importantes de la leche, tiene diferente tamaño molecular. La proteína del bovino es una proteína muy pesada y los bebés, cuando nacen, apenas están desarrollando su sistema gástrico, están desarrollando sus enzimas, entonces les da mucha dificultad de romper esas cadenas peptídicas tan grandes. La proteína de la leche tiene 208 aminoácidos, que son muy difíciles de romper, entonces les cae pesado, por eso mucha gente se va como distensionando el estómago, porque le cae pesada esa proteína. A medida que transcurre la vida, nosotros vamos teniendo la lactasa y otras enzimas que nos ayudan a romper esas cadenas peptídicas. Entonces el niño, como apenas está comenzando su vida, no es capaz, su sistema digestivo de romper esas cadenas peptídicas. Entonces, una proteína que es muy parecida a la leche materna, que tiene unas cadenas peptídicas muy cortas, es la leche de cabra o la leche de oveja. Por eso el mito de que muchas madres que no pueden lactar, pueden sustituir esa leche materna por una leche de cabra. Una proteína que le iría bien, es las proteínas que vienen del suero del queso, que se llaman las proteínas séricas, que son la lactoalbumina y la lactoglobulina. Gloria nos acaba de responder esta duda, dándonos a conocer otro tipo de leches por la cual podemos sustituir la leche materna. Por otro lado, la transformación de lácteos también tiene un efecto en su entorno ambiental. ¿Tendrán los animales alguna responsabilidad? Tenemos muchos detractores de la leche. Hace un tiempo hacia adelante que venimos hablando de la huella de carbón, producida por los animales, tanto por bovinos, como por sinos, como por equinos, por la producción de gas carbónico. Pero los últimos estudios han demostrado que no son los animales los responsables de la huella del carbón. Yo pienso que somos los seres humanos. Los seres humanos somos los responsables de acomodarnos dentro de los procesos productivos que tenemos o del día a día a ser responsables con el entorno y con el medio ambiente. De ser responsables de las acciones que cada día ejecutamos en el día a día. Ser responsables y entender de que si Dios nos regaló este planeta para vivir en él, lo tenemos que cuidar. Entonces, tenemos muchos detractores, pero obviamente una de las razones de la supervivencia del ser humano es la alimentación a partir de los animales. Entonces, obviamente hay que tener cuidado y en este momento estamos trabajando un programa de producción de leche bajo sistemas silvopastoriles, que es la arborización para controlar un poquito la huella del carbón. Nosotros como empresa lo que hacemos es acompañar a los productores de leche para minimizar esa huella de carbón, para tener un menor impacto. Y en la planta lo que hacemos es reciclar todos los subproductos que se obtienen dentro del proceso productivo, como el caso de las basuras. Las basuras se clasifican en ordinarias, en reciclables y en las orgánicas que se utilizan para hacer compostajes. La huella de carbono mide la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana, como la energía, cuando prendemos la luz, nos bañamos con agua caliente o algo tan sencillo como enviar un correo electrónico. Una vez calculada, podemos crear estrategias para la reducción de emisiones. Si te gustó este programa, recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arrobatvh. Cuéntanos qué te pareció este programa y qué te gustaría seguir viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!